Ura, estáis escuchando Julio Giuliani, acompañado esta vez de K-Slaps Creo que la gente necesita un poquito más de... Aire, 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 necesito aire, aire, aire Necesito aire, 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 necesito aire, necesito aire Necesito aire, 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 necesito aire, aire, aire Necesito aire, 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 necesito aire Necesito aire, necesito aire, necesito aire Aire, necesito aire, subirme pa'l Teide Bolo en Buenos Aires, ya hay gennaveneire Juego bien mis naipes, bro, vaya de leite Do you wanna date us direct? Hey, yeah, dile bro que ya iré Aquí no hay nadie, Ali en el Zaire Yeah, 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 yeah Floto como Amine, fantasia como anime Soy tierra, tengo agua y fuego, pero necesito... Aire, 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 necesito aire, aire, aire Necesito aire, 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 necesito aire Necesito aire, necesito aire, necesito... Cacelab, sumo en el aire, eh Baby, tírate un baile, eh En la terraza del crib, eh Tirábamos bars en el parque, eh Respiro, eh Enciendo y aspiro, eh Julitri tranquilo, yeah Loco, dame un tiro Lutes amarillas, night lights, aire fresco Me vendo caro como si fuera era un presto Groupies en la frenza Velo peo attention Estoy en la luna walking como Michael Jackson, eh Un fucking creep de kilo y medio, baby No te lo puedes creer Take en el medio, super fucking wavy Prendelo y empiezas a oler Estoy como el lar en la huesta, eh Es la actitud, no lo ves, eh Un charco de genes al lado de mis pies Aquí sigue siendo todo un mes Pero estamos heavy y relajamos, eh Los pibes haciendo el asado Las cifras se han multiplicado, eh Por todo lo que hemos trabajado Eso no lo sabe nadie, eh Hijo de Buenos Aires Soy agua, tiro fuego, for real Pero necesito... Aire, 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 necesito aire Aire, aire, aire Necesito aire, aire, aire Necesito aire, necesito aire Aire, solo leo en braille Ya no veo el baile a mi bola como Tyler Paso de tu sniper I don't wanna fight, man Aiten, no estoy en el club Sino en woods como Tiger, eh Necesito aire para ser No necesito a nadie pa' valer Solo te respiro aunque no te pueda ver Y si estoy deprimido Necesito de tu shit, loco Necesito... Aire, aire, aire Necesito aire, aire, aire Necesito aire, aire, aire Necesito aire, necesito... Aire, aire, aire Necesito aire, aire, aire Necesito aire, aire, aire Necesito aire, necesito aire, necesito